¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Espérate, voy a ver si estoy enfocado porque lo que no estoy es despierto ni peina, hostia espérate, aquí estamos bueno, total, que son las 7 de la mañana hoy ha tocado despertarse hace un ratito, 6 y pico porque nos vamos a Euráfrica, entonces hoy hay que hacer dejar muchas cosas de la ofi preparadas hacer el unboxing y mira, mira, mira que estilo aquí, con la toalla con la toalla, con los huevos, cocanderos y un café con leche en copa de gin tonic por eso de la ilusión de parecer que te estás tomando unas lacrimillas venga, vamos pa' allá tenemos un día largo bueno, familia a seguir trabajando, pero nos vamos ya pa'l unboxing, que si no nos pilla el toro no pillamos el avión aún estoy dormido no estaba dormido, estaba trompa bueno, aquí lo tenemos todo listo ya pa' hacer el unboxing pero... a ver, listo no sería la palabra porque todo lo que sea antes de las 12 del mediodía no habla falta una carencia yo creo que iba a ser de pedalear de pie no habla el tío es que justo antes de hacer el unboxing tenemos aquí pendientes unos vídeos de entreno del día tengo como la lengua pegada al paladar vamos pa' allá que te has dejado? bueno, el entreno del día va a estar ahí compadre yo creo que podría ser que sea el entreno del día más corto menos divertido y más huraño ¿te gusta la palabra huraño? me encanta ¿sí? si, a mí todo lo que sea no levantarse antes de con sueño ya o sea, levantarse con sueño no me gusta todo lo demás me encanta como huraño por ejemplo me encanta dale un abrazo huraño hoy vas de azulito, ¿no? sí mira imaginaos hasta qué punto está jodido el gallo que no ha refregado taleguilla en el abrazo o sea, está muy mal falta cadencia hoy es ¿cómo es? escrotazo a tigrao, ¿no? no, no, no igual, igual hoy no va a haber manera de grabar el unboxing resulta que ya está gazelilla abajo esperándome para ir al aeropuerto que si no se nos escapa el avión o sea, que de momento lo que hago es lo meto todo aquí a lo bruto y luego ya en el aeropuerto a ver si da tiempo a hacerlo ¡hija! vale venga yo creo que todo listo ¿o así? me voy, ¿eh? dame deseame suerte, loco Euráfrica qué mala pinta este nombre, tío muchos continentes a pasar las putas me faltan manos me sobran cámaras me faltan manos y de ganas no, de ganas vamos, siempre sobramos arrancamos de patas ya veremos venga a ver esto así están muy enfocados más o menos venga vamos para allá no corris gaire, ¿eh? es que soy un poco tonto me he emocionado viendo a la señora estirar y de repente digo espérate ponte ya a montar el vídeo y a editar y ahora grabarás como me quedaba tiempo de sobra la parte del unboxing ¿y qué ha pasado? pues que me ha pillado el toro ya tengo que embarcar y subirme al avión y no me ha dado tiempo a grabar entonces, bueno como esto me lo subo para arriba si da tiempo lo grabo arriba ¿eh? de todas formas creo que esto habría sido el primer unboxing haciendo memoria que grabo en un aeropuerto ¿qué pensáis vosotros? ¿sí? ¿o no? venga vamos a hacer memoria ya me he dado cuenta que sí que en el aeropuerto había grabado alguna cosa quería grabar en el avión pero lo típico que te subes y te quedas sobao entonces me he quedado un poco lo que vendría a ser dormido, traspuesto o muerto entonces vamos a empezar el tema del unboxing que ya estamos en Algeciras donde va a tener lugar la primera etapa de Euráfrica primero de todo a nivel tecnológico mira me llevo esta vez muy simple dos GoPros una ahí está GoPro 6 estamos estrenando GoPro 6 que el otro día nos preguntasteis hostia en el vídeo este de cómo afrontar tu primera carrera que salíamos corriendo ¿cómo es que el vídeo estaba tan estabilizado? pues porque la 6 en comparación a la 5 y a las anteriores estabiliza que te cagas y un palito de estos extensible que además lleva aquí para hacer de trípode ¿eh? venga y dicho esto nos vamos para adentro a el unboxing del material técnico ya estamos listos para grabar yo creo que no había tenido nunca tanta expectación pero que que habéis venido de público ¿qué pasa compadre? ¿qué pasa? ¿qué estáis de público aquí? madre mía qué presión bueno espérate yo voy a ponerme aquí a intentar grabar pero claro sabiendo normalmente yo sé que estáis vosotros ahí pero ahora lo que sé la madre que nos parió bueno a ver vamos a contar un poco cómo va esto del unboxing y qué carrera es esta que ya la he ido contando pero ahora como hemos tenido los 10 Ironmans después de los 10 Ironmans hemos tenido lo del Himalaya después de esto venía lo de morirse pero todavía no entonces digo pues venga vamos a contar un poco qué es esto de Euráfrica que ya lo hemos ido contando tres etapas distintas mañana tenemos un kilómetro vertical después pasado mañana tenemos 50 kilómetros con 2000 y pico de desnivel la primera es en Algeciras la segunda es en Gibraltar y la tercera es al día siguiente en Marruecos con otros 40 kilómetros toma ya cómo te has quedado eh muerta puyota primero de todo zapatillas me llevo estas las Responsive Trail las visteis cuando estuvimos en Himalaya son las zapatillas que han sustituido a la Raven Boost que son las últimas dos zapatillas que había utilizado en Ultra Trails en Sierra Nevada como en Patagonia era una zapatilla a la que estaba muy muy acostumbrado porque al final a nivel de suela es muy parecida a la Ultra Boost que es la que utilizo en asfalto y aquí alante era muy ancha esta también es ancha pero es lo que me permitía yo que tengo pies de Hobbit pues ir cómodo ir bien amortiguado y sobre todo ir muy parecido a como cuando entreno en asfalto pero en este caso con Taco vamos a utilizar unas mallas muy parecidas a las que utilizamos durante los 10 Ironmans tanto estas que son las menos pesadas y las más finas como estas que tienen un poco más de tejido y aprietan un poco más esto va a servir en función de si veo que voy con las piernas más tocaditas a un de los 10 Ironmans que muchos preguntáis oye como te recuperaste de bici muy bien no hay molestias no hay nada hostia pero a la hora de correr el tema ya es otra cosa porque sobre todo a nivel de abductores a nivel de isquios siempre hay molestias molestias por ahí con lo cual ahí vamos a tener que vigilar de no liar la parda sobre todo aquí que va a haber bastante desnivel o sea que esto quiere decir que iremos calmados iremos tranquilitos iremos pasito a pasito esto en principio ya lo sabéis es una gorra de bici lo que pasa que al machetazo le hemos pegado el tijeretazo entonces esto sirve para que se aire la cabeza y todo esto aquí como vamos a dormir en campamento una esterilla esta bueno en realidad es media esterilla porque esta es la que utilizamos en sables y en sables como tienes que llevar el mínimo peso posible pues le pegamos aquí veis tijeretazo también que está para que fuera menos y aquí el saco de dormir Fran ¿dónde está Fran? me he apoderado de tu tienda que te has dejado las cosas en Barcelona de repente con las prisas yo hoy despertarme a las 6 de la mañana liada uy y tal yo llego aquí y digo la puta que me he dejado la mochila y las barritas con dos cojones me he presentado aquí a correr sin mochila sin camelback y sin barritas porque claro como vengo de hacer cosas largas digo bueno para hacer una carrera que viene a ser un kilómetro vertical 50 y 30 pues no hace falta nada entonces por aquí mira me va a prestar esta a ver cuéntame un poco lo que me has prestado por aquí modelo de Ultra Fire que es la Velocity 5 litros de capacidad yo Velocity poca ya te digo yo que yo ni en bajada Velocity yo voy Despacity de 5 litros para con dos bolsillas delante para los softflash y aquí ya al monte y está todo vendido y la cabra al monte y entonces a nivel de barritas mira más traído por aquí más traído dulce y más traído salado me gusta bastante en ciclismo pero lo estamos metiendo aquí en el tema en el tema de correr que me he quedado en el tema de correr muy bien tenemos dos las dulces que las podemos usar para antes en el desayuno o durante también y estas son las saladas que la verdad como hay mucho avituallamiento que así siempre todo es dulce los L son dulces el salado después te cambia ahí el gustillo y parece que estás comiendo otra cosa si en la carrera no voy bien diréis esto ha sido el fran las barritas del fran unas barritas que no tocaban y bueno pues ya sabéis a partir de mañana etapa 1 pasado etapa 2 el tercer día y el traslado y el otro la etapa 3 venga a disfrutarlo vamos para allá ahora he salido del plano con lo cual te quedas tú aquí solo ¿qué te parece? hasta mañana familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!